Y nada amigos, ahora con el tema del Black Friday, tenéis las camisetas más baratas que nunca en 91 de fútbol, ya sabéis, 8% de descuento con la palabra José, podéis regalar, ya preparar los regalos de Navidad para la familia, para tu peque, la del Sevilla, la del Betis, la del Real Madrid, la del PSG, puedes obtener la nueva del Barcelona con la lengua de Rowling, la nueva del Barcelona corazón, etc. Puedes adquirir tu camiseta favorita por casi nuestro amigo de 91 de fútbol, ojo a esto, código OJOSE para tener el 8% de descuento, un ejemplo, tú eres de, te gusta la Liga Argentina, te vas para acá, dice quiero la nueva de Boca, te vas a Boca Junior y aquí la tienes, la amarilla, o la que jugó la final de la Copa Libertadores, tienes la retro, tienes la azul, que te gusta la serie A, tienes acá, la nueva de la Roma ya con el nuevo logo de la Roma, vale, Reaxation, vale, tienes la nueva, la segunda, la tenemos por acá, vale, preciosa, etc. etc. Así que amigos, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestros amigos de PES4EVER, comentando nada amigos, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, lo han sacado antes de tiempo, no sé si esto está preparado, pero ha sido por medio de revistas de videojuegos, la primera ha sido Game Reactor y después han seguido Área de Juzgones, etc. 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 Chavales, en el día de hoy, lunes, se ha publicado la versión de 3.2 que va a llegar el jueves, o sea, ya se ha confirmado, oficial, esto todo es de oficial, hay muchas cosas que dejan desear, otras cosas la verdad que es un poquito mal, para que os voy a engañar, así que amigos, estas son las novedades del datapack 3.2, no es todo lo que esperamos, pero, por lo menos, cuando me siguen implementando contenido, esto es lo que hay, y os quito al final del video, que vas a flipar si eres amante de la saga Pro Evolution Soccer, que vas a ver que esto cambió para siempre. Chavales, habrá minijuegos de penalti, puede correr por recompensa, habrá un nuevo cooperativo, etc. 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 Toda la información, comenzamos. Y nada amigos, lo que estaba comentando, el modo MyLeague no será con equipos reales, solo será con equipos de Dream Team, pero ojo, el equipo de Dream Team será el tuyo, ¿vale? Muchos me diréis, bueno, con mi equipo de Dream Team, Messi, Neymar, las cartas especiales, los leyendas, pues también hay otra opción, que la verdad, para hacerlo un poco más divertido, y es, un ejemplo, dice, pues yo quiero tener, un ejemplo, el Betis, pues, con GPS, te haces la plantilla del Betis, y juegas con ese equipo, la liga, un ejemplo, si tú quieres jugar la liga francesa, me lo estoy inventando, pero, si tú quieres jugar la liga francesa, dice, pues yo quiero jugar con el Lengs, un ejemplo, te coge la equipación del Lengs, te coge el equipo del Lengs, y fichas a los jugadores del Lengs, que no, dice, pues yo quiero hacer un equipo a mi medida, pero con chavales jóvenes, con fichas a chavales jóvenes, Chavisimo, Pedri, etc. 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 el Bellingham, y vas haciendo un equipito así, y puedes también, esa opción es genial, puedes crear un equipo a tu medida, no tiene por qué ser con estrella, para que no sea tan aburrido, y pasarla bien. Yo lo que veo, sacarle, por lo menos, rendimiento de este modo, llamado MyLiga, que será de entre 36 y 38 partidos, o sea, como una especie de, una temporada completa, ¿no? Para no encadenar demasiados equipos potentes, la máquina se encargará de organizar un calendario, de modo que aparezca un club fuerte cada 5, más o menos 5 partidos, ¿vale? En ese calendario, se irá reflejando la meteorología en las estaciones del juego, o sea, invierno, llegará la nieve, la lluvia, el sol, etc. etc. Y habrá nuevas, ojo, esto es muy importante, habrá nuevas escenas de cortes para acompañar los entrenamientos, nuevas escenas cinemáticas, ¿vale? Para acompañar los entrenamientos. No habrá límite de veces para jugar este evento, ¿vale? Modo. Pero durante la sesión de preguntas y respuestas, Konami tampoco ha querido definir, por el momento, las recompensas que se, eh, se adquirirán, ¿vale? Aquí está resumido el modo MyLiga. Una, una liga que puedes jugar con tu equipo de directivo, o con el equipo que tú crees, un ejemplo, tú coges una plantilla en cero, y te haces un equipo con, eso ya haremos un vídeo al respecto, hablando, te coges, lo que sé, los mejores jugadores jóvenes de Francia, de Inglaterra, de Italia, etc., y te hacen una plantilla y disfruta. Lo que sí es muy importante, tienes que tener online, si no tienes internet, no puedes jugar, ¿vale? Así que, en verdad, dentro de lo que cabe, no es online total, es offline, porque los partidos son con la CPU, pero el modo es online, o sea, si tú tienes una consola y te vas a encarar a tu amigo y tu amigo no tiene internet, no podrás jugar ese modo, ¿vale? Jugar en cooperativo con desconocido para hacer un equipo 3 contra 3. Por fin vuelven lo que es el cooperativo verdadero, ¿vale? El cooperativo para buscar random, no el cooperativo con amigos a cojones, no sé si me explico. Sin embargo, la primera parada de la presentación ha sido un modo cooperativo. Konami ha reconocido... Así que, amigo, vuelve el cooperativo 3 contra 3 random, y ojito a esto, Buster cartas para los players of the week, ¿vale? Un detalle quizás menor para algunos y mayor para otros en las cartas Buster, esa especie de potenciador para mejorar la característica de las propuestas. Se abren ahora jugadores de la semana de todo tipo. Además de algunas cartas, llevarán a un potencial doble, o sea, más cartas, más dinero. Konami generarán más dinero. Lo que le gusta, lo que piensa. Ojito al final del vídeo que no se va a quedar por el tema de Liga Master y el tema de Modo Titan. Por favor, quédate hasta el final, que esto es lo más importante para mí. Y... madre mía. El nuevo minijuego, ojo a esto, habrán dentro nuevos minijuegos, ¿vale? De penaltis, de Login, recuerda al mejor pez. Al más puro estilo Pro Evolution Soccer y Fútbol 2024, la versión 3.2 también va a sumar un minijuego durante el tiempo de Login, el tiempo de carga, ¿vale? Al acceder a los servidores en línea, los usuarios podrán probar una actividad de lanzamiento de penaltis, uno al día, para ir subiendo una casilla al día de un casillero sobre el terreno de juego. Solo pasa la casilla que marca más lanzamiento. En cuanto más anoten, mejorar la recompensa, GP, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y por aquí, Point, Big Time, Paradeating. Y como muestra, vimos a Ronaldinho. ¿Podrás meter 31 penaltis seguidos? Esto del minijuego es una apoyada, pero bueno, vale. Todo lo que sumen, bueno, es una eFootball League más ajustada. Solo jugarás con niveles similares. O sea, van a retocar lo de buscar, que no se ha tocado uno de primera, de segunda. Por ejemplo, escalafones nivel 1, del 1 al 3, niveles del 4 al 6, niveles del 7 al 9, y tutorial nivel 10. Vale. En cuanto a las posibilidades, en cuanto a los posibles problemas de lag, la conexión, la calidad de la línea, la distancia de las regiones, Gain Reactor, que ahora estos emparejamientos se basan puramente en las habilidades. Vale. Y aquí viene lo más importante para mí de la entrevista que le han hecho a Conami en este evento. ¿Dónde está la Liga Master y el modo de editar? Ojo a la contestación que te va a quedar con la boca abierta. Ojo a la pregunta, ¿dónde está la Master Liga y el modo edición? La presentación de hoy se centraba en las novedades que se aplican al parche 3.2, no al futuro, ¿vale? Pero en la ronda de preguntas quisimos transmitir las inquietudes que tienen toda la gente de la comunidad. Definitivamente, ¿no? La Liga Master y el modo editar, y dijo el Spark, respondió a Gain Reactor, no toca especular sobre otros modos de juego. O sea, flipa en la contestación. Y fútbol nos cambió el juego a todos los niveles. Vale. Pasamos de PES a un modelo free-to-play anual. Estamos intentando crear una plataforma que sea accesible. MyLi va a ser algo realmente único y estamos muy ilusionados con la novedad. Ahora, aún así, seguiremos trabajando. ¿Qué te estás diciendo? Chavales, free-to-play, olvídense de la Liga Master, olvídense del modo editar, y será Dream Team, Dream Team, Dream Team, Dream Team, con mucho el MyLi. Ojo a eso, ¿eh? Hay que recordar que el propio juego ya adelantaba otras novedades que llegan en el Datapack 3.2. Chavales, por todo esto es, así es el modo MyLi, una liga donde podrás jugar con tu equipo del Dream Team, de 36 a 38 jornadas, en la liga seguramente, me imagino yo, en la liga que tú elijas, liga española, liga portuguesa, creo yo que será por ejemplo, eso tampoco lo explican, y ganar puntos poco a poco, habrá cinemáticas nuevas del evento, vamos a ver, y eso es lo que va a sustituir a la Liga Master. Konami ha dicho claramente que ni Liga Master ni modo editar, olvídate, amigos, que no va a llegar. Chavales, por eso dije que al final del vídeo me iba a cabrear, porque lo estáis viendo, ¿no? Olvídense de la Liga Master, olvídense del modo editar, y solo piensen en online, ¿vale? Aunque el modo MyLi es offline, aunque el modo MyLi es offline, tendrás que tener internet para jugar. Así es, chavales, con tu equipo del Dream Team, yo lo que recomiendo, que cojas, arme un equipo del que te guste, si eres de boca, eres de boca, si eres del Betis, si eres del Sevilla, si eres del Madrid, yo qué sé, o jugadores jóvenes que tú ficharías para tu equipo, y hacer esas 36, 38 jornadas y ir pasándolas poco a poco. Poco más, no hay más, seguramente no se podrá crear entrenador, no se podrá, como se especuló, no se podrá editar reequipación. Vamos, un modo Liga estilo de Dream Team, ya está, chavales. Y los minijuegos, estos de penalti, ya irán más minijuegos, por lo que se dice, vuelve el cooperativo, y estas serán las novedades del día jueves 7, 3.2, que lo veremos el día que salga. Bueno, amigos, suscríbete al canal, revienta el like, nos vemos en el próximo vídeo, esto es lo que hay, y esto es lo que hemos contado. Dejadme en los comentarios con opinión al respecto, para mí, la verdad, me ha dejado un poco desilusionado. Nos vemos, chavales. Pez murió y pez no va a volver. Chao.